Nicaragua no calla Se acercan elecciones presidenciales en un año difícil para el país centroamericano, con una crisis económica acentuada, el temor de un rebrote de la COVID-19 y nuevas leyes promovidas por el gobierno que limitan la actuación de periodistas independientes y medios de comunicación. En este escenario adverso, la libertad de expresión se vuelve una labor fundamental para el ejercicio de la democracia en un país donde la comunidad internacional ha denunciado continuas violaciones de derechos humanos. En defensa de los valores democráticos, este año, Conectas publicará una serie de reportajes que revelarán irregularidades, presentarán personajes influyentes en las decisiones locales y explicarán las particulares condiciones de Nicaragua. Espere una nueva investigación cada martes y jueves durante las próximas semanas.